Otras afirmaciones importantes. Todas nuestras palabras están sucias por hablar de él, porque todas están manchadas por la estructura interna de agua. Las palabras están sucias, pero es una sociedad que se lava con agua. Lo que cuenta es el corazón del que salen, y si ese corazón está lavado de toda doblez, por el agua que le viene de la fuente absoluta, están limpias. O sea, si las palabras se usan desde el muerto, están limpias de igualdad. Si las usa uno que está vivo, están sucias. Todo lo que sale de mí mientras me vivo como entidad separada de él, es indigno de lo único. Todo lo que vemos en la tierra está lleno de dimensión absoluta, y es señal de piedad de eso que es. Porque aunque todo se nos presenta como objetos, sujetos, individuales, como manchado por la dualidad, produce capullo y sus flores para quien sabe ver. O sea, nosotros no tenemos más remedio que ver las cosas desde el seno de la dualidad, porque somos vivientes, y por lo tanto como sujetos, objetos, individualidades, y no nos iremos de ahí. Pero quien ve, ve capullos ahí, ve los signos de él, le ve a él, y solamente a él. Quien no ve, puede pensar que ha ido hacia atrás en su intento de hacer el camino, y por ello, separarse de la tierra. Es el problema que tratábamos esta mediodía, en la Macau. Quien no ve, puede pensar que ha ido hacia atrás en su intento de hacer el camino, y en ese intento, separarse de la tierra. Y piensa, que más le varía a ser un terrón de tierra, que pueda hacer geminar algún grano, que no da ningún fruto. La experiencia primera que tienes, cuando te pones a caminar, es que te alejas, y te pones en terreno de nadie, y puede llegar un momento en que puedas añorar, o quien fuera terror, terrón, para poder dar algún fruto. Porque todavía continúas con el criterio de que el fruto es dar flores, o dar, que de la tierra salga algo. Como te has separado, pues, tiene la impresión de que no sale nada de ti. Volver la vista hacia atrás, aquí está tratando ya otro cúmero. Volver la vista hacia atrás es fruto de la codicia y el deseo de ser alguien. Mirar hacia adelante es sinceridad y súplica, porque es salirse de sí y arriesgarse. Es lo que decíamos hoy, el coraje. La planta que mira hacia arriba crece y aumenta en vida. La planta que mira hacia la tierra se marchita. Por tanto, dice, dirige tu mirada hacia arriba, más allá de ti, y volverás a tu fuente. Si vuelves tu rostro hacia abajo, estarás entre los que se hunden, porque estarás mirándote hacia ti. Ese no es camino de vida. Hacia arriba hace referencia afuera de sí mismo, abajo hace referencia a sí mismo. Esto es una consideración un poco aparte que hace de toda la adquisición estupenda que ha hecho sobre el uso de las palabras y que me gustaría que se os quedara para siempre. un elemento que me gusta y sorprende, sobre todo, si lo juntas, lo comparas con el cristianismo, es el pastor hace una cosa. Moisés le parece mal. El pastor dice, ay, pues sí que lo siento. Y se va. Entonces Moisés dice, usted me he equivocado. Pues voy y le digo. Y mientras tanto, el pastor ya está en otra historia. O sea, con la complejidad de de todo. Bueno, yo creo que esto también retrata lo que es el propio proceso que uno hace. o como mínimo lo que he dicho yo. Primero te sujetas a las palabras. Luego viene alguien y dice, pero ¿qué haces tú, tío? No, te sujetas a las palabras. O te libras de las palabras. Te riñen de mala manera. Sí, sí, bueno, pues sí. Ya me he dicho de los dos. De los que estaban sujetos y de los que me han riñido. Libre. Yo creo que este proceso más o menos de una forma u otra sumisión a la ortodoxia, alejamiento de la ortodoxia con una cierta mala conciencia hasta que llegas a comprender que mi ortodoxia no es la ortodoxia. Está lejos de una cosa y otra. Y como podríamos decir que para iniciar iniciar al camino interior hay palabras que están consagradas. Es decir, hay palabras que tienen un uso milenario que son capaces de introducir. Y entonces tú te ligas a esas palabras porque te han introducido. Hasta que aprendes a liberarte de ellas. Y aprender a liberarte de ellas no es fácil. Porque como ellas te han conducido la sensación que te existen. Y además de ellas tú te alejas de aquello que te ha conducido. Y esta es la trampa en que muchas personas se quedan clavadas y que las tradiciones así como hecho social se queda clavada. Las palabras durante mil años se han conducido y usar otras palabras genera el miedo de que en el tránsito se pierda lo que allí había de verdad. Y lo que se pierde cuando no se hace el tránsito. Quedas atrapado, quedas atrapado. O sea que lo que dice este señor es de una valiosa actualidad. en esta situación. Bueno, ahora plantea un problema completamente diferente. Pues ya lo ha dejado lo ha dejado trillado. Esto es lo que tiene este hombre que costa un tema que lo deja bien situado, bien solventado. Había una cosa con los yoguis que ya no sirven los poderes que más. Que se me dicen que el gran peligro es pegarse a estos signos. Este lo explica mucho mejor y va mucho más allá. Sí, sí. No es un cualquiera. De cómo Moisés, la paz sea con él, le pidió al altísimo que explicara el secreto de la predominancia de los injustos. O sea, a ver, explícame, a ver, Dios, explícame, ¿cómo es que siempre ganan los malos? ¿Y por qué hay tantos? O sea, aquello de las películas que acaban ganando los buenos, pues no, siempre ganan los malos. ¿Tú? Pues, estaría bien que lo explicara. Ahora lo va a explicar. Dijo Moisés, oh generoso dispensador, oh tú, a quien conmemorar un momento es digno de una larga vida. He visto la imagen torcida y accidentada en el agua y la artilla y como los ángeles mi corazón ha puesto una objeción sobre el propósito de fabricar una efigie e incluir en ella la semilla de la corrupción. O sea, fíjate, está diciendo a Dios, pero ¿cómo tuviste la brillante idea de crear al hombre? Si es una calamidad, ¿cómo es que tú viste esa idea? A ver si me lo cuentas porque hay días que yo me iría al monte y aquello que amarga al perro desde ahora. Encender el fuego de la iniquidad y la corrupción, incendiar la mezquita y a los que se inclinan en oración, poner a hervir la fuente de las lágrimas de sangre para recibir humildes ruegos de los oprimidos que sufren, sé con certeza que es la esencia de la sabiduría por tu parte, pero mi meta es saberlo mediante la visión. Esa certeza me dice calla, el anhelo de visión me dice clama, le has mostrado tu secreto a los ángeles, que semejante miel merece la picadura. has expuesto manifiestamente la luz de Adán a los ángeles de modo que todas las dificultades quedaban explicadas. Tu resurrección declara cuál es el secreto de la muerte. Gracias. Gracias.